Gracias chicos, buenos días, 7 con 30 minutos, la hora exacta del pronóstico del tiempo, gracias por su sintonía en este arranque de semana, que sea de la mejor manera, por supuesto siempre bien informados y sobre todo cuando tenemos pues estas condiciones tan inestables de precipitaciones que no han logrado desarrollarse en todo el estado, pero si se han mantenido los chubascos, vespertinos también durante la noche, se ha desarrollado la lluvia durante el fin de semana, fue el evento más importante, también la actividad de la noche, la actividad eléctrica y bueno, esta humedad que ha sido la constante que se mantiene también para este lunes, arrancando la semana bajo estas condiciones de humedad, nubosidad en la ciudad y en el estado y por supuesto hay que estar atentos a la información, desde estas primeras horas, cielo mayormente nublado, parcialmente nublado, el ambiente fresco y la probabilidad de precipitación suelen un 20%, avanza el día y la temperatura alcanzará 27 grados, hablamos de un tiempo cálido, del cielo parcialmente nublado, chubasco y tormenta eléctrica, la probabilidad de precipitación en Monterrey se mantiene hasta un 60% también para esta noche, 21 grados, fresco, mayormente nublado, lluvia, tormenta eléctrica, no está de más que cuando salga de casa, cárguese para aguas, también tenga precaución, tome el tiempo que sea necesario por el pavimento, las condiciones también, como la visibilidad se ve afectada cuando la precipitación se mantiene en la ciudad, pero hay que tener mucho cuidado, también mañana martes esperamos un panorama similar, mayormente nublado, chubasco, tormenta eléctrica, chubascos ocasionales, mínima de 20, máxima de 26, mañanas frescas, tardes cálidas, así también la historia del próximo miércoles, los chubascos serán de menor intensidad y también incluso esperamos que esta precipitación ya sea más sectorizada para el miércoles, medio nublado, mínima de 18, máxima de los 30 grados, tiempo cálido por la tarde, el jueves, el viernes, cielo medio nublado, 18, 20 grados como mínima, máxima de 30, 31, entre cálido, algo caluroso y ya más bochornoso durante las próximas jornadas, la probabilidad de precipitación va a bajar temporalmente hasta un 20% y para el sábado vuelve a incrementar, mayormente nublado, tormenta eléctrica, mínima de 21 y máxima de 29 grados, la probabilidad de precipitación variando a lo largo de la semana, la invitación como siempre a monitorear el reporte del tiempo, que nada lo sorprenda y a mentalizarnos que será una semana otra vez de inestabilidad donde el paraguas, bueno, va a ser nuestro mejor aliado. Hasta aquí el reporte del tiempo y antes de despedirme y por supuesto para comenzar la semana con toda la actitud, nada mejor que estrenar ropa, ¿a poco no? Hay que aprovechar que pues llegó del sol la semana de la mezclilla, jeans, shorts, faldas, vestidos, model mezclilla para toda la familia, mira, por ejemplo, estos jeans que me encantaron y puedes combinar con lo que tú quieras, por ejemplo, un blazer, tienes el look ideal para ir a trabajar a poco, ¿no? Y también el precio, no me lo van a creer, solamente 299,90, súper accesibles estos jeans que están muy a la moda y también un gran consejo para poder despedirme, dale a papá un súper regalo con el sistema de apartados de Tiendas del Sol, aparta hoy mismo el regalo ideal para papá y págalo poco a poco y sin intereses. Gracias.